Un millonario de robo se registró en Bucaramanga. El hecho ocurrió en la avenida González Valencia. Cuatro delincuentes que se movilizaban en moto huyeron tras hurtar la suma de 200 millones de pesos. La periodista Carmen Mejía tiene la noticia. Carmen, buenas tardes. Adelante con los detalles. Hola, buenas tardes. Y el pánico aún se mantiene aquí en la avenida González Valencia con carrera 25 luego de este fleteo ocurrido mientras que el grupo contraatracos de la SIGIN investiga el paradero de estos ladrones que quedaron previamente identificados en las cámaras de seguridad. Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? La víctima venía en una camioneta Toyota por este carril sentido oriente-occidente. Aprovechando el trancón, los ladrones se bajaron de las motos. Dos de ellos cogieron por el separador en el que estamos en estos momentos. Huyeron por este carril. Esperaron a sus cómplices, por supuesto, que se lograron robar con revólver en mano la suma de 200 millones de pesos. Así llegan los ladrones a la avenida González Valencia. Una mujer de contextura gruesa se baja de una de las motocicletas. Su cómplice, este hombre, con actitud nerviosa, se quita y se pone de nuevo el casco. Antes de actuar, conversan por unos segundos. Mucha gente lo que hizo fue tirarse al piso o salvaguardar, inclusive hubo vehículos, gente que se salió de los carros. O sea, fue un instante de mucho pánico. Se forma el trancón en el carril mientras suben al acecho de la víctima que se movilizaba en esta camioneta blanca marca Toyota. En esas horas pico, el tráfico tiende a ser lento. Entonces, en ese instante es donde ellos aprovecharon, pues digo yo, el descuido también de las personas que traían el dinero porque no les dieron chance absolutamente de nada. Uno de los conductores desvía su moto subiéndose al separador para tomar el otro sentido de la vía. Un cuarto delincuente, también al mando del otro velocípedo, hace lo mismo. Había una mujer también dentro de los delincuentes que iba manejando uno de los vehículos del robo. En menos de dos minutos, los fleteros ya tienen encañonada a su presa a este hombre de camisa azul que llevaba consigo 200 millones de pesos de una fundación. Hubiera podido haber ocurrido una tragedia grandísima en personas inocentes que no tenemos nada que ver en una situación ante esas. El caos se toma al sector tras la reacción de los policías que se encontraban en una empresa de mensajería cercana. Los uniformados disparan para frustrar el atraco y se arma la balacera. Fueron muchísimos. Yo creo que hubo un promedio de más de ocho tiros entre el cruce que hubo de los delincuentes con la autoridad y pues eso generó muchísimo pánico. Pese al intercambio de disparos, los ladrones siguen en pie y huyen con el maletín. Bien, las autoridades investigan si los ladrones ya tenían conocimiento previo de la suma de dinero que había sido retirada por la víctima de una entidad bancaria en el sector de Real de Minas. Pues si ya tenían este conocimiento por información de pronto extraoficial de miembros del banco o por el contrario pertenecen a una banda delincuencial. Todo esto es materia de investigación. Lo que sí es cierto, como lo observamos en el video, es que dentro de este grupo de ladrones que se dedican al robo en la modalidad de fleteo se encuentra una mujer. La policía entonces dará en las próximas horas una rueda de prensa acerca de lo que será el operativo para dar la captura de los responsables de este robo. Es la información que se registra por el momento con la cámara de Daniel Otálvarez. Carmen Mejía, Oriente Noticias.